Escucha, mañana hay una convocatoria de fotografía en el New York Bulletin. Envié una foto ayer. No es mucho dinero, pero es dinero. Ese es el periódico de Robbie Robertson. Solíamos trabajar juntos en el View World. Creo que sé justo lo que le gustaría. Gracias, Miles. No hay problema. Quizás también le envíe algunas fotos más si tengo tiempo. Robbie siempre dijo, no me muestres la ciudad. Muéstrame, Nueva York. Pero mira nada más. Ah, se están lanzando el escudo del Capitán América. Míralo. Dirige hacia arriba. Y toma una foto. Toma la foto. Se empieza a dar para la punta. Eso. Ahora enviarla y... Peter. ¿Cómo estás, hijo? Hola, Robbie. Sé que esto es imprevisto, pero... Quería que supieras que acabo de enviar una foto para tu convocatoria. Maravilloso. Podemos presentar esto. Tengo que entrar a una reunión. Pero si encuentras el alma de Nueva York en otro lado, envíame una foto. Me alegra saber de ti. Igualmente, Robbie. Gracias. Vamos a quedar. ¿Qué pasa? ¿Qué la daña? Ahí me la saco, oye. ¿Cómo nos compliquemos? Es perfecto. Mi abuela siempre hablaba de venir aquí. Todos los domingos cruzaba el puente para ir a comprar vegetales frescos en la ciudad. Un día llegó tarde y la persona de enfrente compró todos los tomates. Así es como conoció a mi abuelo. Uy, vea. El piso le pegamos al palo en la historia del man. Quiero ver cómo es el... Ese chico casi le da a alguien. Es mejor que haga algo. El tema este. ¡Ese paga, herman! ¡Conduce! ¡Conduce! Creo que se pasaron algunas luces de alto. A uno, mira, ya no toca primil ni nada. Me parece espectacular. Estúpidos. Seguimos. Mira, salió un montón de arena y tal. Bueno, bastante fácil es de encontrar. Adiós. Arena en mis botas. En mis guantes. ¡Esto es una pesadilla! Perfecto. Y miren esta maravilla que me lo había mostrado. Espectacular. Tomar un pequeño desvío por este lado. Tengo que detener esa transacción comercial. Miren quién está en el vecindario. Yo iba a decir lo mismo. Ah, mira que estiré en Miles. Wow, espectacular, oye. Mira que estiré en Miles. Miles. Muy, te quiero, muchachos. Deberíamos llevar esto alguna vez. Parece una buena excusa para construir ese Spider-Móvil. Espectacular. Hicieron el... El meme. Los criminales ocultaron piezas tecnológicas por toda la ciudad. Encuéntralas para que dejen de estar en manos de criminales. Ok. La tecnología vieja de los Underground. Sin ti en querer, las despedazaron como buitres. Me diré a Miles cómo podemos dar un mejor uso a estas cosas. Ay, míralo. Eres un niño malo. Cometela toda. Cometela. Por Dios, ¿qué acabas de hacer? Vámonos. Dos puntos de habilidad tengo. Ah, mira mi maleta. Con un traje igualito, pero limpio. A ver. Y tengo este. También que míralo. Espectacular. Voy a usar este. Quiero usar este de momento. Oh, mira con capa y todo. Pues parezco un Moon Knight. Hola MJ. Oye, voy a tu casa a dejarte algo. ¿Está abierta la puerta trasera? Ah, no lo sé. Esta mañana salí apresurado. Nos vemos allí. Bien, genial. Miles y tú deben volver a la escuela, ¿sí? Sí. Sí. Vaya primer día que tuviste. Espero que mañana esté más tranquilo. Ah, seguro que sí. Nos vemos en un rato. Ahí. ¿Hay algo peor que ser despedido? Sí, decirle a tu novia que te despidieron. Bueno, esto de las alas estas, me parece. Como obsceno. Mira a Mary Jane va en moto. A Mary Jane le gusta el peligro de ella. Mejor agarra esta cosa. Ay, volvimos. ¿Cuándo volvieron? Me despidieron. Estabas tan emocionado por este trabajo. Lo sé. Tenía todo el semestre planeado. Íbamos a construir un helicóptero alimentado con una papa. Ah, lo siento mucho. Creo que me uniré a ti en el grupo de los desempleados. ¿Jonah ya está echando gente? Ajá, algo así. Está instaurando una meritocracia radical. ¿Pero qué significa eso? Significa que... Quien no escriba una nota de primera plana estará despedido. Bueno, entonces estás a salvo porque eres la mejor reportera que tienen. ¿Qué tienes ahí? Libros de Simcaria sin vender. Me estoy quedando sin lugar en casa. Pero te dieron muy buenas críticas. Y vendí 14 copias. Nadie quería leer sobre Simcaria. El bugle es el mayor medio de la ciudad. Ahí puedo marcar la diferencia. Pero si me despiden, no sé qué voy a hacer. ¿Acaso necesitas al bugle para hacer lo que quieres hacer? Quise marcar la diferencia desde afuera y... 14 copias. Tengo que cambiar las cosas desde adentro. No tuve tiempo de limpiar. ¿Allá atrás? Sí. Solo voy a ordenar un poco. Vamos a comer una naranjita o algo porque... nos hacen falta carbohidratos. Qué pena que lo de enseñar no haya funcionado. ¿Qué crees que sigue? No lo sé. Honestamente, me gustaría tomarme unas vacaciones, pero... no puedo permitírmelo. Pues, ¿qué opinas sobre vender la casa? No... puedo. O sea, podría, pero... no puedo. Si necesitas tiempo, yo puedo pagar la hipoteca. No, no. No puedo permitirte hacer eso. Además, dijiste que puede que Jonah despida gente. No dejaré que me despida. Sé cuánto significa esta casa para ti. Ya lo resolveremos. Ay, no te merezco. Oye, ¿pensaste algo más sobre mudarte aquí? Ya hablamos sobre esto. Necesito estar cerca de la ciudad donde está la acción. Pero piensa en las cenas románticas que podríamos tener aquí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa para cenar? Buen punto. Oye, ¿qué es esto? Encuéntrate con AJ en la parte de atrás. No me lo digan dos veces. ¿Son todas cosas de May? Sí, necesito donarlo. Pero aún no. ¿Qué miras? Algunas fotos tuyas muy tiernas. Hace mucho que no veo estas. Creo que eso estaba en mi cuarto. ¿Por qué toma una foto de eso? ¿Equilibrio? ¿Qué significa eso? Me pregunto si esto sigue allí. Voy a echar un vistazo. Equilibrio. Dime si encuentras algo. Voy a seguir viendo estas fotos que nunca me habías enseñado. Claro que sí, chiquita. Quiero verme la cara. Es que es una cara de chinito, oye. Pero me hace curioso que con esa cara de niño ya estoy viviendo con Mary Jane, de verdad. ¿Quiénes somos? ¡Ay, mira! Una portada de cómic. Spider-Man, ¿es una amenaza o un problema? Las líneas están abiertas. Es una amenaza y una grande, sin duda. Déjame decirte algo acerca de este supuesto superhéroe. Ni es super, ni es héroe. Así que, ¿qué es? ¿Es un fraude? ¿Sólo está buscando atención? No tiene sentido. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Peter. Ah, creo... Creo que escuché una rata en la pared. Oye, ¿qué pasó? No es nada. Es solo que... Cuando tenía tu edad, presidía el club de debate. Era capitana del equipo de fútbol y segundo violín en una orquesta. Cada año quería una nueva estrellita. Pero cuando intenté ser la mejor estudiante de mi clase, me derrumbe. Pasé de ser buena en algo a no ser buena en nada. Así que... Di un paso atrás. El equilibrio es un proceso, no el objetivo. Aún trabajo en eso. Vamos. Vamos. Quizá May tenía un punto. No puedo soportar demasiado. Alguien tiene que saber. Debería ir a ver a MJ. Muy bien. Una enseñanza de vida, muchachos. El equilibrio es el proceso, no el objetivo. ¿Qué significa? Recibió una pista. La balsa llevará internos a Ravencroft mañana para evaluarlos. ¿Dijeron a quiénes? No. Lo averiguaré. ¡MJ! ¡MJ! ¡Vaya! Los médicos no han autorizado los abrazos. Lo siento. Harry. Te extrañé. Yo también. Su pelo de May. Lo siento mucho. ¿Y cómo estuvo... Europa? Lamento eso. Me estaban atendiendo en aislamiento aquí en la ciudad y no quise que se preocuparan por mí. ¿Es lo mismo que tuvo tu mamá? Era. En pasado. Y... creemos que está en remisión. Harry es... No lo puedo creer, ¿te ves? Genial. Me siento genial. Ay, debo ir a trabajar. ¿Cenemos mañana? ¿Coni Island? ¿Por los viejos tiempos? Es una cita. Eso es verdad. Sí, es una pequeña habilidad que adquirió cuando estábamos en Zincaria. Perdón por pasar sin avisar y eso. No, no. ¿Cómo? ¿Quieres entrar? De hecho, esperaba que tuvieras tiempo de dar un paseo conmigo. Claro. No puedo creer que el auto de la austeridad siga funcionando. Pensé en dar una vuelta como en los viejos tiempos. ¿Es mi vieja bicicleta? Nah, la encontré en internet. Pero es bastante parecida, ¿no? Vaya. Sí. Hasta tiene las mismas calcomanías y todo. Seguro que no es mi bici. ¿Listo? No, que estás enfermo, Harry. ¿Los cohetes? Ah, sí. Me siento bien. Estaba usando el bastón por seguridad, pero ni siquiera lo necesito. Creo que tienes más energía que yo. ¿Y? Cuéntame todo. ¿Qué has estado haciendo? Yo era profesor sustituto hasta que me corrieron. También he estado asesorando a un chico de bachillerato. Es especial. Qué suertudo. Nunca habría probado cálculo avanzado sin tu ayuda. Oye, leí sobre tu antiguo jefe, el doctor Octavius. Debió ser una locura. Sí, digamos que sí. Me hubiera gustado que estuvieras cerca. Harry, ¿por qué no me dijiste que estabas enfermo? Te habría acompañado sin dudarlo. No te habría gustado verlo. El tratamiento fue horrible. Estuve flotando en un tanque con un agente curativo. Me dio pesadillas horribles. ¿Un tanque? Vaya. Fue experimental. Qué intenso. Lo siento mucho, Harry. Espera. ¿Estamos en la escuela Midtown High? Ahí vamos. No puedo confirmarlo ni negarlo. Este lugar luce idéntico a como lucía hace diez años. Gracias. ¿Por qué vinimos aquí? Los dos odiábamos la escuela. ¿Recuerdas cuando Flash y sus amigotes me acorralaron y rompieron mi laptop? Perdimos la presentación. Para la competencia de jóvenes emprendedores, trabajamos meses en esa cosa. Y la reunión estatal era el día siguiente. ¿Mira? Un raspaldo en una USB. Pero estaba en tu casilla. Llamamos a la escuela. Les rogamos que nos dejaran entrar. Pero dijeron que no, que ya habían cerrado. Estábamos desesperados. Dimos vueltas a la escuela probando todas las puertas. Hasta que llegamos a esta. Espera. ¿Qué? Recuerdo que tuvimos que esforzarla. ¿Lo hacemos? ¡Ay, Harry! Me gustan esas cosas, Larda. No hay moros en la costa. ¡Vamos! ¿Seguro que la USB está en tu casillero? ¡Muy seguro! ¿Qué? Dijiste que estaba seguro. ¡Lo estaba! Digo, lo estoy. ¿Por qué me preguntas? Espera. El jardinero derecho, Rick. ¿Qué está haciendo aquí ahora? Escucha el juego. Muestra lo que el debutante del mes puede hacer y estarás en este equipo para siempre. Intentemos huir. Espera. No, espera. Este tipo es genuino, gente. Lo vamos a ver por aquí, por mucho tal. Los fanáticos ejercen presión sobre este... Apúntale algo ruidoso. ¿Roy cubo? No, muy ruidoso. Flash, prepárate para que te derriben. Sí. Necesitamos ruido, no daños a la puerta. Genial. Vamos. Esto es lo que hacen los criminales. Soy un criminal. Mira, con Comi, mira. Referencias por donde las hay. Olvidé decirte que le mostré nuestra presentación a mi mamá. Y dijo que estaba genial. Tuvo una sola crítica. El nombre. Dijo que habría que llamarla Curar al Mundo. Cielos, es perfecto. ¿Verdad? Tu casillero está subiendo las escaleras, ¿cierto? ¡Al suelo! ¿Nos vio? Creo que no. Separémonos. Nos vemos en el gimnasio. Ey, ¿quién está ahí? Estamos en problemas. ¡Auxilio! Aquí ya tengo los poderes, mira. ¿Dónde estás, maleante? Hay alguien aquí jugando un poco, ¿eh? Eso no se ve para nada bien. Quisiera unas recargas para mi lanzatelarañas. Creo que hay líquido de telarañas en el laboratorio de fotografía. Bien. ¿Dónde dejé mi líquido de telarañas? Sé que los dejé por aquí abajo en algún lado. Ajá. Los tengo. Sigue así, sigue así. Bien. Ahora solo hay que mezclar bien esto. Muy bien. Hola, amiguito. En verdad debería descubrir cómo aumentar la capacidad de estas cosas para que no se agote. Ahora debo ver a Javi. Mi vieja mochila. Olvidé que estaba aquí. Debo empezar a llevar mi registro de estas cosas. No puedo alejarme de este tipo. Debo distraerlo para poder salir de aquí. Distracciones. Distracciones, Javi. ¿Qué fue eso? Aquí estoy oyendo. Bien. Somos unos malillos. Fue una locura. Fue una locura. El lugar se ve igual. Salvo que ahora nos persiguen guardia. Así que, tenemos un minuto para unas clavadas. ¿En serio quieres hacerlo? Más bien, ¿tú quieres? Oh, demuéstralo presumido. Algo oxidado. Todo bien. Todo tuyo. Genial. Me da mucho gusto que ya te sientas mejor. En serio. Me llaman Kobe Bryant. Oye, no pude ver qué hiciste con la casa de May. Oh. Aún nada. Michael Jordan. Estuve ocupado y, no sé, es raro modificarla. Entiendo. Debe haber sido muy difícil, Pete. No hay prisa. Bien. Aquí vamos. Eh, güey. Cuando MJ se mude contigo, tal vez ayude con la casa. No, no sé. ¿No crees que te ayude? No sé si se mudará conmigo. Ah. Bueno. Parece que les va bien a los dos. Pero es que está en tu casa. Lo más práctico sería que los dos vivieran en el centro de la ciudad, ¿no? Pues le quedaría más cerca a Peter cualquier cosa. Que ir a cumplir sus deberes como Spider-Man. Voy a fallar uno, solo para disimular un poco, ¿sabes? Muy bien. A la próxima. ¿Cuál es el puntaje? No tengo idea. Ni yo. Gracias por traerme. Lo necesitaba. Igual yo. Pero aún no terminamos. Conozco esa mirada. ¿Qué estás tramando? ¿Crees poder encontrar tu viejo casillero? ¿Dónde crees que esté el guardia de seguridad? Probablemente sí, en el ala este. Entonces vayamos por esa USB en tu casillero y salgamos de aquí. ¿En el ala este? Ya sabía, no sabía dónde estaba el ala este. ¿Qué pasa por romper tu laptop? Rápido, toma la USB y vámonos. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Vamos. Tómalo. Ay, rayos. ¡Quietos! Gran detalle. ¿Y él es parte del plan? No. ¡Corre! ¡Oye! ¡Co-co-jab! ¡Vamos a ser arrastados! No, si no nos alcanza. ¡Este tipo de nostalgia no me gusta! ¿Aún tienes esa memoria USB? ¿No logramos? ¿No logramos? ¿No logramos? ¡Escóndete! No es la policía. Es mi papá. Papá, te dije que te llamaría cuando llegara a casa. Es tu madre. ¿Qué pasó? Peter, nos disculparías un segundo. Está más tiesa que una piedra, le digo. Harry, ¿qué es esto? Aún creo que habríamos ganado las estatales al presentarnos. Ha pasado mucho en estos diez años. Al estar aquí sentado es un milagro. Tengo una segunda oportunidad. Y la aprovecharé al máximo. Pero tienes que estar conmigo, Pete. Vaya, esa... Tengo mucho que procesar. ¿Por qué no vienes al laboratorio mañana? A darle un vistazo. ¿Tienes un laboratorio? Te mostraré mis ideas. Y podemos discutirlo un poco más. ¿Trato? Claro. Pete. Vamos a curar el mundo. Confirmado. La fuerza de ataque K-1 se aproxima. Recorte de estado. La mansión y la arena están casi completos. Reconocimiento. Repórtense. Sandman nos esquivó. La recaptura no es una opción. Entonces, él no era el indicado. Copiado. Esperamos órdenes, señor. Prepárense para el traslado mañana. Y no fallen de nuevo. Necesito ese print para la siguiente miniatura. Óyeme, óyeme. Bien. Estaba aquí con fotos de... De Selena. O sea, de Black Cat y de otra gente ahí. Preocupante, muchachos. Están cazando a nuestros enemigos y o... Miles. Medio amigos. Morales. Y hasta yo ya me aburrí. Hola, Miles. ¿Estás ocupado? Necesito... Lo que sea, me apunto. Necesito ayuda en una misión de cuidado en la balsa. ¿Suena bien? Me vas contando. ¿Suena bien? No me mires así, papá. Solo es un descanso. Hola, mijo. ¿Cómo va el ensayo? Viene... Viene bien. Pero... Voy a salir un rato. Pete me pidió ayuda. Estamos... Es mejor que no sepa los detalles. Estaré bien, ma. Espera un momento. ¿Viste que últimamente hubo muchas noches que trabajaste hasta tarde y entonces yo también? Pues no estaba trabajando. No me mires así, no estoy en problemas. Es que... Tuve algunas citas. Saliendo. Con alguien. Ah, claro. Y hay alguien que vi varias veces y... Bueno... Todo va bien. Ma, ¿qué me quieres preguntar? Quisiera que viniera a casa. A comer pastelón. Seguro que puedo atender asuntos arácnidos y darte algo de privacidad. No. Quisiera que te conociera. Y que tú lo conocieras a él. Pero si te incomoda, lo entiendo completamente. Ma... Me convenciste con el pastelón. Lo quiere invitar a comer pastelón. De verdad. Es que se nota que es latina. Nos vemos. Bueno. Después. Pero ponte la máscara, hijo. Sale por la ventana sin máscara. Será mejor ir a la balsa. Ah, marica. Dani Cast. Ey, viejo. Qué bueno que viniste. Parece que justo a tiempo. Nuevo Spider-Man. Obvio. Querido Keyncillo. ¿Cómo esperas? Se tardó en llegar. Pero llegó. No pares, Gargan. No pares, Gargan. No pares, Gargan. Y mira. Lo lame. Listos para el próximo. ¿Próximo? Pensé que solo cuidaríamos a Scorpion hoy. Sabata se le ve espectacular. Ay, mira. El asiático. ¿Cómo se llamaba? ¿Martin Lee? Martin Lee. Es el primero. Ay. Miles. Ese fue el que mató al papá de Miles. No te mosquees. No te mosquees, muchacho. Tranquilo. Se me ha olvidado ese detalle. Miles. No hay problema. Estaré bien. Si el Spider-Man ahora parece un peladito. Y la Mary Jane se ve re mayor. Algo temprano para los fuegos artificiales. Debemos irnos. ¿Viene Kraven? Rojo, amarillo... Pero si son... ¡Que los prisioneros estén seguros! Tomo la izquierda. Protéjan la nave. ¡Fórmense conmigo! Vamos, va! ¿Cómo vas? No tengo logiado je. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me metió la capa en el abdomen Los ataques pesados no se pueden esquivar Bloquea los ataques pesados cuando la advertencia cambia de amarilla a roja Bloquea Supieras la cantidad de cosas que no me incumben, muchacha Adiós Date un buen chapuzón Listo, chupado, ¿quién sigue? ¿Piros con alas? No, no, son piros, son drones ¿Tú quién eres, hijo de bonjour? No, 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 no ¡No podemos dejarlos entrar al barco! ¡Puedo hacerlo! Ven aquí, chiquito. Ven aquí. Chiquitín. ¡Que te vayas! ¿Por qué no sabíamos que el aval se estaba trasladando a Lee? No importa qué. Concentrémonos en derrotar a estos tipos. ¡Sean quienes sean! ¡Aquí, pajarraco! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Le ganamos muertos, oye! ¡Ay, amigo! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Qué complicó el asunto, oye! Tenemos que liberar el barco. ¿Tran ustedes las de fighting tijeras? Parece... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Se rompió el casco. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Las personas se van a ahogar! ¡Seguiré intentando sacar estas cosas! ¡El rey Arturo lo hacía parecer tan fácil! El rey Arturo, aquí, Arturo. ¡Yo me encargo! ¡Hay más gente dentro! ¡Yo me ocupo de ellos! ¡No! ¡Para bailar! ¡Para él, me ves! ¡Tienes que ir a la parte superior! ¡En cuanto todos estén a salvo! ¡A ver! ¿Estás bien? Intento salir Busco civiles en el camino Es grave, amigo ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están a salvo? ¿Negula? Voy a señalar Será mejor que me apesure ¿Hay alguien ahí? ¡Scorpión escapó y me arrojó aquí! Tranquilo, muchacho ¡Te sacaré! ¡Tranquilo! ¡Encontraré otra forma! ¿Aquí? Acceso eléctrico ¿Eso suena prometedor? De cazarlos ellos mismos, ¿no? Pareciera ¡No! El agua sube No puedo volver por donde entré ¿Qué pasó? ¡Qué entriste! Necesito que te alejes del agua ¿Está bien? Debo drenar el exceso de energía Ay, no era ese sino este Muchas gracias, chicos Ay, marica Pero yo te salvé ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿Por abrir la puerta se le caen las... Las esposas o bueno, lo que sea? ¡No! Ay, vea, vio al papa Esto no es real Scorpion está en la mira No, ahora estoy yo mal viajado Un superhéroe Un superhéroe Un superhéroe Quizás solo soy así Que no se rinde 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 Digan que no las drogas, muchachos No aguanto tantísimo la respiración, oye Tengo que salir de aquí Debo encontrarlos ¡Sáquenme de aquí! ¡Cobarde! Martin Lee, véalo Spider-Man De ahí ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? No, asiento No, pero qué... ¡Despejado! Lo tenemos ¡No! ¡No! ¡Lee! ¡Lee! ¡No puedes escapar! Encuentro emociones, oye ¿Qué es esto? Mi poder de veneno Casi no puedo controlarlo Ven aquí, perécono ¡Spiderman! ¡Tienen a Lee! También, Scorpio Voy por ellos Miles, ¿crees que puedes encargarte de Lee? ¡Puedo volver ahora mismo! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Continúa! ¿Es en serio? No puedo dejar que se acerque a mi familia de nuevo No después de lo que le hizo a mi papá Tengo que protegerlos ¡Me necesitan, amigo! ¡Nada le pasará a tu familia! ¡Nada! ¡Tú puedes! ¡Volveré pronto! ¡Yo me encargo! ¡Yo tengo, Pinky! ¡El aire! ¡Rigresa ahora! ¿Y estos que hacen ahí ya hablando? ¿Ahora en sí? ¡Mierda! ¡Todos quietos! ¡Dispárenle por eso! ¡No sé quiénes son, pero se metieron con la ciudad equivocada! ¿Dónde vieron como los maté con el aire? ¿No creen que soy ingenuo? ¡Tocar el piso, sí! ¡Tocar el piso! ¡Ah! ¡Tocar el piso! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Y! ¡Tiene que fastidiarme! Pues como que no Sampo, avisa ahí para la casa rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No entiendes! ¡Los tengo! ¡Agárrense de algo! ¡No entiendes! ¡Ah, no puedo con la vida! ¡Claro, no puedo con el beso! no 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 esa hélice coran la detendré ya llegué yo me encargo ah que mierda a ver quien sigue what déjenme para que pueda detener esa hélice ah mamá no puedo detener esa hélice si me están golpeando lo tenemos cuantas veces se los tengo que decir Lee no se irá que te quedes que es la muchacha ay 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 mamá que te quites hija mia y que mal paridad es intensa oiga quédate para la mierda tu ya están muertos todos están muertos todos ven aquí al final Martino hay bien ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me tengo! Ibas a dejarme morir. No sabes lo que me arrebataste. ¡No! ¡Spider-Man! ¡Suéltalo! ¡No! 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 ¡Spider-Man! ¡Necesito tu ayuda! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! espectáculo oye espectáculo al menos ya llegaron los rescatistas la policía sigue buscando pero no hay rastro de ellos hubo suerte río arriba solamente escombros quiénes eran esos tipos quienes hayan sido tienen una tecnología impresionante y ahora tienen todo eso y a escorpión de alí oye no importa qué tramen los encontraremos los detendremos ah sí cuando vi alí en esa nave mis poderes ellos ¿crees que su energía se confundió con la tuya? no lo sé amigo se siente volátil bueno no importa cómo llegó azul eléctrico salvó el día oye pondremos alí donde pertenece lo prometo no me dejes colgado intento ponerme mal no lo permitiré por favor eres demasiado bueno intento ponerme mal resiste miles está muy bonito ¿no? como brilla y todo me parece espectacular no si se